¡Eh! 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 Llegaste de repente así eres tú No te importó la gente fuimos dos Solo escuché tu voz así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste un beso ya Y te confieso que hay Tan solo en un segundo Fue una sensación Fue como una extraña emoción Fue como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Cabe cuando era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso ya Y así soy yo 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 ¿Qué? ¿Qué? Me diste un beso ya Palmas, palmas Y te confieso que hay Tan solo en un segundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, 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 ay De ser nada Ay, ay, ay Me dejas de callarla Enamorarla Por eso quiero más Saltando la vuelta de uno Dos, dos, tres, de arriba Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada Ay, 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 ay Sin decir nada Ay, 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 ay Me dejas de callarla Enamorarla Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más